Vamos ahora a hablar de las autoridades policiales de la ciudad de Naples que investigan el hallazgo de un cadáver en la playa. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La policía de la ciudad de Naples está investigando la muerte de una persona cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la tarde de ayer sobre la arena en las playas de Vedado Way Beach de Naples. Al lugar llegaron paramédicos y bomberos, quienes declararon oficialmente fallecida a la persona a las 4.45 de la tarde. En ese momento, los equipos de rescate dejaron el mando de la zona en manos de la policía. La fuerza acordonó un perímetro de cinta amarilla y colocó una lona de prevención sobre el cuerpo de la víctima, donde trabajaron detectives, personal forense y personal técnico especializado en recolección de huellas y pistas. El cuerpo de la persona, cuyos datos filiatorios no fueron difundidos a la prensa, fue encontrado en este lugar por una persona que se encontraba de veraneo. La policía investiga el hecho como muerte dudosa en vía pública. Si bien a primera vista la muerte parece ser accidental, la policía no descata cualquier otra hipótesis y trató la zona como una muerte dudosa. En plena temporada baja, no había mucha gente alrededor y pocos testigos pudieron brindar información a la policía. Trascendió de modo no oficial que investigadores solicitaron los registros de video de las cámaras de seguridad de edificios linderos para poder dar cuenta de los últimos momentos de la víctima. La misma vestía traje de baño y la policía está intentando todavía identificar el cuerpo que no llegaba a identificación consigo ni efectos personales. Fuentes informaron que hasta tanto no establezcan su filiación, no podrán informarlo a su familia ni a la prensa. Durante la mañana de hoy, oficiales patrullaron la zona en busca del auto en que habría llegado la víctima al lugar. Desde la ciudad de Naples, Hernán Frato, de Latinos Noticias.